Hola que tal amigos en este vídeo les voy a mostrar una herramienta muy útil que sirve para crear la armadura de un techo como estos que tenemos aquí o sea la que no sostiene este techo una vez que hemos hecho como la altura que hayamos designado adecuada así como la tengo yo aquí con líneas uno arma con líneas esta altura a una altura específica esta yo aquí la tengo a .62 una vez que tengamos eso lo que hacemos es les voy a mostrar como es más o menos, se hace una línea aquí para que tengan en cuenta se hace otra línea aquí y pues otra línea a la misma altura de aquí y él va creando estos cuadros para las personas que de pronto no lo sepan y hace la inclinación una vez que tengamos la inclinación ya determinada lo que hacemos es puedes seleccionar esta cara y con el chip le damos clic y la seleccionamos la otra cara con esta herramienta que yo ya se las compartí pero también se las voy a dejar en este vídeo en un vídeo previo pues en el que explicamos lo de las escaleras aquí tenemos esta que dice automático automáticamente la seleccionamos una vez que lo hemos seleccionado pues yo miren aquí tenemos un dibujo aparece esta esta ventana y yo ya he determinado ya como hacer esta esta parte esto va a ser con un perfil que es de 60 milímetros por 120 de calibre de 2.0 y aquí tengo para el rw que es este los 6 centímetros y para la altura los 12 centímetros y para el espacio si el espacio entre uno y otro lo tengo por 3.50 entonces una vez que he determinado eso bajo a las siguientes que son los que van a sostener las tejas si tiene la el ancho por el alto que es pw el ancho entonces lo tengo de 8 centímetros y en la profundidad o el alto lo tengo de 4 centímetros y pues las distancias entre cada uno los he determinado por 1.10 para que puedan sostener las tejas que en este caso tenemos aquí ya dibujadas la distancia estaba de acuerdo con lo que se va a colocar si es una teja de sin si es una teja de ternit serán diferentes dependiendo de del largor que hayan elegido entonces una vez que ya hemos tenido todos estos datos ya escritos los que tengo yo aquí son para una teja de sin normal creo que es de 2.40 o 2.80 no recuerdo muy bien entonces yo le doy crear y él me genera aquí si como digo pues la armadura entonces pues lo que hago para poder terminarla si aquí ya lo que hago es en estos dos los selecciono este tiene una salida así como la que tiene acá lo selecciono es sencillo de hacer con la herramienta escala la extendemos hasta la parte del andén que ya previamente tuvo que haberse editado y en la parte de aquí si entramos a estos en este caso lo que hacemos en los dos si ya los tengo aquí miren pues los voy a mover aquí prácticamente al iniciar ya que necesito uno acá y 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 no se olviden que es con esta opción que está aquí la dibujamos y ya no ya tenemos la cubierta aquí voy a pasar este modelito para ver cómo se ve acá si si algo podemos subirlo un poquito y ya lo tenemos listo ahí lo vemos está por encima pero ahorita lo subimos y y y y y los haya gustado este vídeo no se olviden de darle me gusta y de suscribirse a mi canal para poder seguir compartiendo más con ustedes y aprender más con todas las herramientas que tenemos en los distintos plugins les dejaré en la descripción del canal el enlace para que puedan descargar este plugin es totalmente gratis hasta una próxima oportunidad, chao